Otro día más para encontrarnos ustedes y nosotros en Chinatown, el nuevo programa de Cubanas de Televisión dedicado a la historia y la cultura milenaria de ese gran país asiático. Soy Slober Sánchez Vaquero y los invito de lunes a viernes por Cubanas de Televisión para que disfruten de un Chinatown lleno de grandes sorpresas, entrevistas a los mejores artistas internacionales, un sketch que los hará reír a carcajadas y la música de nuestros países que acompañarán al ballet de Cubanas de Televisión, una producción de Roberto Marrero.